Hola, hola gente, acá vamos a ver como pegar con mosca, un toque, bueno vamos a probar rápido, así no lo hacemos muy largo Siempre yo lo pongo al carrete para que recogen 3, apenas toque el agua empiezo a recoger Como para que no pierda tiempo y toque el fondo, la idea es que no toque el fondo, así agarramos algo por acá Bueno, de algunos intentos ya iremos sacando, recién llené la mochila con 10 kilos, o lo que sea, que es donde se guardan los pescados Y ahora arrancamos de cero de nuevo Vamos a hacer otro tiro, siempre recogiendo antes que toque el fondo Y por acá tenemos que ir agarrando algo, supongo, ahí va, ahí va, oh se escapó, casi casi che Bueno, y esa es la mecánica que hay que tener, más o menos tenerlo en medio y agarramos algo Oh, mira Medio kilito Vamos a ir tirando Siempre, siempre que no toque el fondo Bueno, ven, la mecánica que no es muy difícil, ahí sacamos otro Este está bastante complicado Está más guardita Vemos, ¿no? No, era más chiquito Me parece que tiraba más, mira subimos nivel 9 Bueno, vamos a hacer otro intento La mecánica es esa en sí, o sea Es antes de que toque el fondo y recogen Ahí vemos todos los premios que estoy sacando por el nivel Ven, que no toque el fondo, siempre a la mitad Más o menos Bueno, vamos a sacar Vamos a tirar de nuevo Intentemos sacar otro más y pasamos a la parte de pesca con bolas Esto no tiene mucha ciencia Yo le pongo el lanzuelo chiquito Y le pongo la cabeza de Hick Ahí pescamos algo Me gusta pescar con esto Para poner el lanzuelo chiquito Bueno, a ver Se me viene encima este Bueno, a ver Vamos a pasar a pescar con la bol Si bien ven, o sea No es mucho Se le pongo el lanzuelo a este La cabeza de Hick Y lo otro es todo común Un riel del 0-12 Para que entre bastante tanza Porque si es más gruesa Entra menos tanza Esto para llevar 10 kilos Y bueno Ahora pasamos a pescar con boya Le pongo una boya simple El lanzuelo del 8 Que es el más chico Que tengo ahora No sé si vendrá más chico El cebo siempre le pongo saltamontes O las lombrices Esto también sirve No me acuerdo Era ¿Cómo se llamaba? Bolas de masa Bueno, el riel no importa O sea, podés comprar cualquiera Usar el que tengas Yo esto lo pongo más o menos 50 Entre 50 y 100 Al flotador Que sería la boya esta Para que no quede mal Porque por ejemplo Si nosotros le ponemos 200 Casi 200 Bueno Miren lo que va a pasar Otra cosa Pueden apretar el F11 Para destrabarla ¿Ven? Ahora puedo tirar Como si estuviera pescando Con mosca Y ahí llegaba más lejos El flotador Bueno, ahora no se hunde Porque en esa parte Es profunda Casi 2 metros Tiene esa parte Donde acabo de tirar Pero si lo trajera Pero si lo trajera más Para acá Vamos a recoger un poco Vamos a recoger un poco Mucho Ahí está picándomela Vamos a esperar Vamos a traerlo Siempre me gusta hacer Esta mecánica Esperen que oculte el chat Ahora sí Ahí picó Lo tiré justo Cuando lo agarro Bueno, no es mucha ciencia A ver Vamos a bajar el flotador O vamos a ir a tirar Al costadito Para que vean Acá No, ahí no es A ver Vamos a ver Bueno, por ahí Ve Ahora se queda quieto Ah, puede ser Porque es un flotador Chiquito también Yo tiré uno De los grandes Y me quedaba de costado Lo tiré muy rápido Bueno, a ver No es muy complicado Yo estoy haciendo El flotador chiquito Ahora Pero se puede poner Mediano El grande Acá en escape Bueno, vamos a recoger Para mostrar En escape Se pone las opciones Y acá te sale Pequeño, medio y grande Y con eso Pueden pescar Vamos a poner el grande Y vamos a tirar ahí Ven, ese queda de costado Ahora porque es muy grande Creo ¿Te doy costado? Ah, no se engancho Bueno Justo se engancho Cuando tire ahí Oh my god Oh my god No me jodas De nuevo se engancho ahí Ya me había pasado Una vez Eso que Tener cuidado Siempre para tirar A las salgas Veamos Veamos si lo puedo sacar No creo Está retrabado Está Vamos a ver Por este lado Si se engancha No Y por acá Ya no se puede pasar Bueno Vamos a tener Que cortar la línea Justo en el último Intento Que quería mostrarle Como queda El flotador mal Bueno Ahora hay que cortar La línea No va a quedar otra Vamos a probar Para otro lado Hay un par de locos Pescando Acá en el puente Pes como un tiburón Pes como un tiburón Ah, que paja Se ha irritado Bueno, ya fue Vamos a cortar la línea Y vamos a cortar acá No es muy difícil Pascar con mosca Y antes Si me re complicaba Pero bueno Ya aprendí la mecánica Cuando aprendan La mecánica esa Ya va a ser muy fácil De poder sacar De toneladas De pescados Bueno Gracias por mirar Bye Espero les sirven Los consejos Suscríbanse